En el marco de los 40 años del asesinato de Monseñor Romero, la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal, doctora María Julia Hernández, denunció falta de justicia por parte del Estado salvadoreño. El proceso judicial que se abre nuevamente en el año 2017, en mayo, ha ido a paso lento en el sistema de justicia, pero aún así se han incorporado pruebas importantes, documentos y también recientemente testimonio. De acuerdo con Alejandro Gómez, quien forma parte de los acusadores en el caso Romero, a la fecha la Fiscalía no ha mostrado avances en la investigación, a pesar de que se han presentado suficientes pruebas. En el que se señala responsables intelectuales principalmente del caso, que son los que habría que continuar la investigación por parte de la Fiscalía y que Tutela Legal ha aportado nombre, en base a documentos y a otras investigaciones como el de la Comisión de la Verdad. Además lamentó que esta fecha no sea conmemorada como se debe, pero reconoció que la voz de Romero ya había advertido este tipo de problemas de salud. Destacamos de que no debe perderse la búsqueda de justicia en este caso, en estos 40 años, a pesar que estamos en una crisis sanitaria y de salud bastante grave, de la que Monseñor Romero habló en esos tiempos, sobre la relación del daño a la ecología, del daño al sistema de salud, relacionado con el derecho a la vida de los más desposeídos de El Salvador. La Fiscalía Legal también pidió que no exista ningún obstáculo para el juzgamiento de los responsables en el caso Romero, particularmente ante la aprobación de la Ley de Reconciliación Nacional. Para Teleprensa Canal 33, Luis Muñoz.